con avi enti las autos vamos a continuar vale vamos a terminarlo juego del año 2020 vale gran juego sigue el peta y vamos a ello voy a compartirlo hola muy buenas buenas tardes bueno voy a compartirlo vale pues estábamos con avi vamos a ver vamos a ver que nos tocaba porque este juego también ya lo tenemos casi casi ya al final y y y Amén. 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 Creo que todo esto ya lo vimos. Creo que todo esto ya lo vimos en el vídeo anterior, pero se ha guardado un poquito más para atrás, no pasa nada. Lo pasamos. ¿Vale? Y vamos directamente a la acción, porque me parece, claro, todo esto ya lo hicimos. Teníamos que hacer lo del perro Y todo esto Lo que pasa es que no sé por qué se ha guardado hacia atrás Lev, vuelve aquí, por favor ¿Por qué Lev no quiere ir a Santa Bárbara? Le preocupa a nuestra madre Lo que le pasará por nuestra culpa Debe preocuparse Ahora debería centrarse en su propia seguridad ¿Qué podría pasarle? A veces culpan a los padres por los pecados de sus hijos Pero nuestra madre está endeudada Seguro que estará bien ¿Hay alguna opción de ayudarla? No puede convencerla para irse Nadie podría Me preocupa más lo que podría hacerle ¿Lev? ¡Lev! ¡Lo siento! ¡Sal de una vez, Lev! ¡Lev! ¡Lefadita! ¡Lev! ¿Sabes? Me pregunto si habrá visto esta Ama a los tiburones Ama a los tiburones, pero odia el océano, ¿eh? Sí que se ha abierto contigo Sí Nos ha unido nuestro miedo a la muerte ¿Lo oyes? ¡Lev! ¡Lev! ¡Lefie! ¡Lefie! Eh, está bien No pasa nada, solo quiere jugar Eh, chica ¿Qué tienes ahí? No te hará daño Vale, mira Vamos a putearla un rato Vamos, chica Vale, mira Creo que quiere que se lo vuelvas a tirar Venga, otra más A ver Sí, que rápida Rebota Ahí va a ver Yo que quería putearlo Aquí hay que se lo tire el otro ¿Quieres probar? No me parece buena idea Es que no hace nada, hombre No va a morderme Sí, el cuello No, lo prometo Está diseñada para matar Puedo hacerlo otra vez Creo que le encantará Bueno, si terminamos este Empezamos el God of Tsushima Y podemos Eh, liarnos Con el Little Nymar 2 Vale, vámonos ya Que el chucho este Va a estar aquí toda la vida Hay que seguir buscándolo Perro este Chucha Chau Lev ¿Por qué hace esto? ¿Tú crees que podría convencer a tu madre? Si lo ve así, lo estrangularía con sus propias manos ¿Cuánto te ha contado? No, demasiado He oído como algunos lo llamaban Lily Tardé mucho En entender por qué siempre cuestionaba Las leyes Las tradiciones Cuando él Me explicó Cómo se sentía por dentro Le dije que se lo tenía que guardar para él Yo esperaba Que se le pasara Después parecía que estaba bien Luego se rapó la cabeza Como los hombres Fue un suicidio Luego huisteis Al principio le grité Y le pedí Fui tan estúpida Tengo una idea ¿Por qué crees que lo hizo? Raparse la cabeza La semana pasada le asignaron su rol En la comunidad Quería ser soldado como yo Pero decidieron que fuera la esposa De uno de los ancianos Es Tradición Pobre chico ¿Dónde está Santa Bárbara? Está en California ¿Dónde está California? Vale, a ver Esto es Seattle Y... Esto es Santa Bárbara ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña Pero está aquí Arriba Qué lejos Sí Vale Tiene que quedar algo por aquí Conseguiremos algo mejor Que estas camisetas ¿Dónde voy? Es bonito ¿Ves algo que te guste? No Sigue buscando ¿Ves algo que te guste? No ¿Vale? ¿No te vas a ver? ¿Es algo que te guste? ¿No? En ¿Qué te parece? Es perfecto. Mel se equivoca, ¿sabes? Tú eres buena. No lo sabes. Sé suficiente. Abby. ¿Puedes dejar de robarme mis cosas, por favor? Lo siento, no sabía que todo lo del acuario era tuyo. Sí, bueno. Mi acuario y mis cosas. Es broma. Coge lo que quieras. Tú no. ¿Has visto a Lev? Sí, al final del pasillo. De acuerdo. Oye, ¿podemos hablar? Ahora voy. Gracias. No entiende mis bromas. Los niños y yo. Sí. Pero tú les caes muy bien. Entonces... vienes a Santa Bárbara, ¿verdad? No puedo. ¿Por qué? Ya lo sabes. Podemos solucionarlo. Ya es tarde. No, no, no lo es. Yo sé... ...que es un puto desastre. Lo sé. Decidamos ser felices. Abby. Tenemos derecho. ¿Lo oyes? ¡Lev! ¡Vuelve aquí! ¡Lev! ¿Qué está haciendo? Ha ido a por ella. ¿A por quién? Su madre. Lo va a matar Abby. ¿Está el barco? Aún no. ¿Cuánto falta aún? Horas. Joder. Lo detendremos. Vamos a coger una lancha. ¡La acaban de operar! Estoy bien. ¿Cómo lo voy a encontrar? Yo iré. ¡Owen! Van a la puta isla. Exacto. No dejaré que vaya sola. Sí lo harás. Ayudaré. Sí. Quédate aquí y arregla el puto velero. Tus prioridades. Y ahora vamos. Ahí está el puerto. ¿Cómo vas? Estoy bien. Vale. ¿Los lobos usan este sitio? Atracamos algunos barcos ahí. Vale. Vamos. Bien más de munición, ¿eh? No hay nada. Por aquí no. Ven. Te ayudaré. Puedo sola. Cuidado. Vale, nos faltan cosas Es que yo recuerdo que en el capítulo anterior ya le habíamos visto esto ¿Cómo llegamos a tu pueblo de una pieza? Podemos usar los puntos ciegos que hay por la costa Después seguiremos las carreteras, ¿de seguro? Es nuestra mejor opción ¿Crees que Lev cambiará de opinión? Que va, hay mucha deuda ¿Sabe dónde se está metiendo? Eso creía Nos falta munición, eh Nos falta mucha, mucha munición Bueno, aquí tenemos cositas Mira, ahí tenemos otra botella Botequín no va a hacer falta, vamos a ver Podemos mejorar Mira Vale ¿Cómo llegamos al puerto de César? Vamos Rodeando ¿Por aquí? ¿Por aquí? Madre mía, el invierno En invierno ¿Y esto dónde va? Joder, ¿por dónde has pasado tú? Mira que hay edificios para ir a vivir y todo, tío Y tienen que venir a vivir a un acuario Venga, es el gimnasio ahí Yo intentaría ir por los sitios más secos, pero bueno Pueden mojarse Los barcos están al otro lado Solo hay que volver a la carretera y rodearlo Vale, me parece bien Yara 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 Listo ¿Cuál es? Listo Y ya está. Vale. Y ya está. Ah, me parece que viene lo de... Lo de todo. ¡Al suelo! Madre, ¿qué cojones? ¿Mani? ¿Estás sola? Sí. Joder. Ese francotirador es un profesional. ¿Qué estás haciendo aquí? Los botes. Tendríamos que haber ido a la isla. Pero apareció este pendejo. Envíe a alguien a por refuerzos. Deberían estar en camino. Deberían. Necesito coger un bote. Ahora. ¿Por qué? Pregunta luego. ¿Entonces me ayudarás a matar a este tío? A por él. Pregunta luego. ¡Algánchate! ¡Has matado a todo mi equipo! Tranquilo. Lo cogeremos. Putos intrusos. ¡Muévete! ¡Va, va! ¿Qué intrusos? Están ganando. ¿Eh? No lo sé. ¿Por aquí? Sí. ¡Corre! ¿Por aquí? Ya, tío. Lo ha reventado, tío. ¡Vamos, vamos! ¡Va! ¡Avanzo! ¡Joder! ¿Ahora? ¡Vamos! Puto Tommy Vamos para cubrirnos Detrás de ti, vamos El carro se cae a trozos Date prisa Va, va No jodas Deberíamos ir a por los intrusos Y dejar la isla Eso sigue en pie Vale, vienen los bichos Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, hoy toca Me he pasado a Resident Evil 2 Y ahora estoy con Sotilash También Simmelpass hoy también ¿Qué coño está haciendo? Nos va a reventar a puto Tommy Nos va a reventar Unas escaleras Madre mía, Dios Para flipar Eso habría de llorar, Jordi Eso es Mel Mel duelo No me jodas Ya vuelve No 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 ¡No va a parar! ¡Lo sé! ¡Un tambaleante! ¡A mí! ¡Solo me dispara a mí, tío! ¡Joder, tío! ¡Me está poniendo! ¡Estoy deseando ponerle las manos encima! Espérate, déjame buscar. ¡Vamos, yo te cuido! ¡Ve! ¿Dónde está? No habrá ido lejos. ¡Abajo! ¡Joder! ¡Vaya magia, tío! ¡Está ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigue presionando! ¡Con cuidado! ¡Al suelo! ¡Vengo, pendejo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hasta! Me he suicidado. He ido de valiente. ¿Lo ves? ¡Flanquéalo! ¡Adelante! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡A cargárselo! No. ¿Qué? Estará esperando por aquí. Llévale este cabronazo a Isaac. Serás intocable. Habrá que ver lo que queda de él. ¡Money! 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 ¡Qué levedad! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa, Abby? ¡Joder! 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 ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Abby. Sí. ¿Tú? Sí. ¿Quién era ese? Mierda. Ya no importa. Vamos a porle, devolvamos al acuerdo. Venga, con esa lancha. ¡Ah! 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 ¿Por dónde? Venga. ¿Y la gente? ¿No hay guardias? No vienen a esta parte de la isla. Mira, la lancha de Ed. Tenemos que alcanzarla. ¿Sabes a dónde va? A casa. Nuestra madre estará allí. ¿Está lejos? Al otro lado de la isla. Mierda. ¿Qué hay de tu gente? Les seguiremos. No los verán. ¿Seguro que los lobos atacarán esta noche? Sí. Es lo que me han dicho. Aprovecharán la tormenta para atacar. Eso sí, Isaac no cambia de opinión. Tu líder, Isaac. ¿Qué quiere? Terminar la guerra. ¿A qué precio? Pues ahora, al que sea. Va, 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 va. Arriba. ¿Puedes trepar eso? Es lo más rápido. Ah, ah, ah. 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 Ah, ah. 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 Al suelo Pobres niños No tienen culpa de nada La puerta estará cerrada El aserradero El de la derecha, el de las antorchas ¿Podremos salir de aquí? Sí, podemos atajar Perfecto, venga Cerrad la puerta, sellad el campamento Vale, esto es Metal Gear Total Metal Gear Total Metal Gear Total Lo esperá Bueno, llegue el momento Dale, estamos en la vuelta No, no, no No, no Vamos en la vuelta Mierda Que pena que tengan que morir así Vale, yo creo que ahora es el momento Vale Teníamos que ir a Salvador para el edificio Este aquí enfrente no hemos ido Vale, a ver el tío Gracias ¡Ve a la cerradera! ¡Bajarás por esto, Yara! ¡Bajarás por esto, Yara! ¿Alguien ve algo? A separarse No habrá ni dueños ¡Bajarás por esto, Yara! 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 ¿Qué te pasa? No te escueces Ni lo arrasca Hostia, le he arrancado la mano No me he dado cuenta Perdona, eh No sabía que te había arrancado la mano ¿Qué tal? Bien Vamos allá No sabía que te había arrancado la mano Por aquí no hay ninguna mesa de... No hay ninguna mesa de trabajo por aquí No hay ninguna mesa de trabajo por aquí Mierda, que ella nos proteja. ¿Qué estás haciendo, Isaac? No suele llegar este día. Es una bendita. Ahora están en nuestro territorio. Se queja de lo que hace el otro, pero tú también te los cargas a todos. Bien. Habría que hacerle ayuda. No, 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 no. No, 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 no. Protégelo, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Para salir de esta, necesito que nos lleves hasta las lanchas. Nadie nos va a detener. Vale. 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 Sígueme. Vale. Coge lo que puedas. Ya tengo lo que necesito. Con el arco. ¡Javi! Todo es un tiro. Ahí ven, finito ¡A ti! ¿A dónde coño han ido? ¡Va por ellos! Puede que fueran ellos. Lo contraré. Buena arma esta tira. El fusil. Arriba. Todo bien. ¡Esto! ¡Aquí arriba! ¿La encontrasteis? ¡Ey! ¡Justo adelante! ¡Lo tenemos! ¡No tiene opción! ¡A la derecha! ¡No! 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 ¡Joder! La 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 la, tontao La 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 la, tontao Si Vamos a la salida ¿Cúbreme ¡Suscríbete! ¿Por dónde? Delante hay una emisora local. Matajaremos por aquí. Queda muy lejos ese refugio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!